El carisma es la vida, el soplo vivo, la luz que ilumina el interior del esqueleto que cada vez se fosiliza o se osifica más. El carisma, por tanto, digamos que es, demos la definición, carisma es un don del espíritu, un don es un regalo, siempre es un regalo, fíjense. El carisma es un don del espíritu que se entrega a cada persona, es un don personal, para la edificación del cuerpo de la iglesia. Esto es una definición de santo Tomás de aquí, no es medieval. Santo Tomás, como era genial, dijo más de lo que sabía, porque esto es para ser dicho hoy, y se dijo hace 700 años. Carisma, harisma, haris en Grecia significa gracia, y harisma significa, pues, conjunto, lo gracioso, la gracia. Harisma, carisma, es un regalo del espíritu, ven, el espíritu es lo que está a través de los tiempos. Bueno, pues, esta presencia del espíritu que Dios, que Jesús nos mandó una vez que estuvo en el Padre, y que está con nosotros hasta el final de los tiempos, este espíritu da regalos, da regalos, y a cada uno, recuerden los carismas de San Pablo, a uno le ha hecho el regalo de la profecía, a la otra la interpretación de lenguas, a la otra el don de curación a otro, estos son regalos, muy bien. El espíritu que vive con nosotros, que es el tiempo que corre con nosotros, le hace regalos a cada uno, son regalos personales, son regalos personales, intransferibles a cada uno, y estos regalos personales son para la edificación del cuerpo de la iglesia. Fíjense la importancia que tiene esta definición, en ella nos pararemos para luego entrar en la segunda parte, en la segunda parte de la clase, entrar en la tercera parte del programa. Fíjense qué importancia tiene esta idea del carisma, que los protestantes, que son cristianos como nosotros, y que tienen muy buenos teólogos, durante estos siglos pasados, el siglo XIX, enseñaron lo siguiente, fue un problema muy gordo, sobre todo cuando en 1870, hace ahora 120 años, se reunió el concilio Vaticano I, tiempos de Pío, no, no. Los cristianos decían, vamos a ver, el Papa dice que es Pastor Supremo, la infalibilidad del Papa, Pastor Supremo, ¿de dónde lo saca el Papa? Bueno, pues del texto de San Mateo, San Mateo 16, 18, dicho, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, claro. Cuando Cristo dice a Pedro, tú eres Pedro, y yo sobre este, los sucesores de Pedro son los que sostienen la iglesia, por lo tanto, son los papas, esto es la iglesia católica. Los protestantes decían, ah, no, no, no. Cristo de verdad le dijo a Pedro, ya he dicho que muchos protestantes discutían incluso el texto de San Mateo, pero los que lo admitían, como Kuhlman, este vive todavía, tiene 90 años, está bien apuntalado, Kuhlman decía, aun cuando el texto fuera verdadero, no significa lo que dicen los católicos. No es polémica esto, es sencillamente teología. No significa lo que dicen los católicos, ¿por qué? Porque cuando Cristo le dice a Pedro, tú eres piedra, y sobre esta piedra yo edificaré mi iglesia, le da un carisma, y como un carisma es un don personal, se le dio a Pedro, y muerto Pedro, el carisma murió. Por ejemplo, dice Kuhlman, el día de Pentecostés cuando bajó el Espíritu Santo, no se dice que el Espíritu Santo bajó con tal fuerza en los apóstoles, que los apóstoles, y concretamente Pedro, salieron y hablaban de forma que todo el mundo les entendía, ¿verdad que sí? ¿Y qué? ¿Y los sucesores de Pedro desde entonces hablan lenguas que todo el mundo les entiende? No, porque el hablar lenguas es un carisma que se dio a Pedro y que murió con Pedro, como el ser, piedra, sostén de la iglesia. Se le dio a Pedro, muerto Pedro, no sigue el sostén, no hay papas, no hay papas. Y de hecho, si los papas son herederos de Pedro, son herederos como jerarquía, pero también lo deben ser como habladores de lenguas, claro, y antes de Pío XII, como ustedes saben, los papas se distinguían por no hablar lenguas, precisamente. E incluso, como decía Kuhlman, ya hablan tan pocas lenguas los papas, que ni los suyos les entienden. Esto se ha corregido ya. Oh, pero es verdad, el lenguaje de la curia romana, yo les desafío a ustedes, no por paleografía, sino por el contenido, son dificilismos de interpretar. Los papas hablan difícil, hablan difícil. Bueno, pues fíjense la importancia que tiene la idea de carisma. Carisma es un don del espíritu personal e intransferible. Si tú tienes el don de hablar lenguas, has de hablarlas. Tus hijos no lo heredarán, es intransferible el don. El don de curar enfermos. Si tú curas enfermos, impones las manos y se curan, aprovéchalo, como el obispo negro de Roma, aprovéchalo. Tus sucesores no lo harán. Es un carisma. Bueno, pues el carisma es el espíritu que sopla por todas las rendijas de la iglesia. Digamos, la primavera que se mete por el cuerpo de la iglesia. Esto es carisma. Para terminar esta parte nos podríamos preguntar, entonces, ¿qué es lo que hace que la iglesia sea de verdad un cuerpo vivo, primaveral y pascual? ¿El carisma o la jerarquía? Respuesta de la historia. Es el carisma. La jerarquía es su adversario. Si solo hubiese jerarquía, habría una iglesia esclerótica. Y la jerarquía dice, y si solo hubiese carisma, habría una iglesia desordenada, sin cuerpo. Claro, el carisma es personal y libre, ¿no? Lo maneja cada uno a su responsabilidad. Si todo fuera carisma, no habría orden. Y si todo es orden, no hay carisma. Luego están contrapuestos. ¿Y qué ha pasado a lo largo de la historia? Para aquellos que simplifican después, la historia es una lucha, un sí y el no, jerarquía o carisma. A los primeros tiempos había mucho carisma y poca jerarquía. En los tiempos actuales hay mucha jerarquía y poco carisma. Claro, cuanto menos carisma hay, cuanto menos gracia hay, ha de haber más puntal que sostenga, evidentemente. Y cuando hay mucho puntal que sostiene, es que hay poca gracia. No solamente es esto, sino que además, ¿y por qué entonces, si lo que da vida a la iglesia es el carisma y la jerarquía solamente apuntala su decadencia, ¿por qué la jerarquía triunfa y el carisma no? Respuesta, porque la jerarquía es el poder y el carisma no tiene poder. Claro. ¿Por qué el que tiene razón sucumbe ante el que no tiene razón? Porque el que no tiene razón tiene poder. Y una sin razón con poder siempre triunfa sobre una razón sin poder. Siempre. Esto no es justo, sí, es exactamente justo, porque esta es la puerta del carisma. El hecho de que la jerarquía pueda con el carisma significa que la jerarquía ha pactado con el poder que no quiso Cristo. Y el hecho de que el carisma pierda es que el carisma no ha pactado con el poder, cosa que quería Cristo. En otras palabras, que si es verdad que hay contraposición, Cristo está aquí y no aquí. Para que lo sepa la jerarquía. Los que lo duden, que miren la jerarquía. Pero esto es una visión que quiero después dilucidar en la tercera parte, después del recreo. Es una visión que ilumina. Sí, los que simplifican dicen que la historia de la iglesia es una historia que camina hacia lo nuevo, pero siempre en una lucha de jerarquía con carisma. Cuando triunfa la jerarquía, hay mucho poder, mucho gobierno, pero poca gracia en la iglesia. Y cuando hay mucha gracia en la iglesia a tiempos apostólicos, el gobierno apenas es visible. Por esto he dicho que en el primer siglo la jerarquía no aparece. Y el padre Hertling, que era un gran historiador de los primeros siglos de la iglesia, decía que la iglesia era un buen cuerpo. Cuando un cuerpo está lleno de vida, las órdenes existen, pero no se sienten. Por ejemplo, yo quiero mover esta mano, ya la muevo. Ahora, si ustedes ven que yo digo, ahora verán que yo muevo esta mano, y empiezan que me pongo así. Este manda, manda, pero no obedece. Este está tocado. Cuando se multiplican los mandamientos, algo muy serio falla. Cuando dice, esta mano que se mueve, que suba para arriba, que suba. Esto es un hemiplejico o algo así. Y das órdenes, está con toda la voluntad. Sube, sube. Lo logras al final. Pero fíjate con qué grúa vas tirando. Sube, sube. Esto está fallando. Entonces, si vas normal, entonces, quiero mover la mano. Y antes de decirlo, ya la mueve. Ya el mandato se ha dado insensiblemente. Entonces, cuando hay un abultamiento, digamos, un crecimiento excesivo, una hipertrofia de jerarquía, es que falla el carisma. Y cuando el carisma triunfa, la jerarquía disminuye siempre, porque hace menos falta cada vez. Por eso es un buen síntoma, aunque superficial, para juzgar a la iglesia. ¿Tenemos ahora mucho gobierno, mucho mando? Sí, hay poca gracia. Estamos seguramente asomándonos, también lo vio el padre Rahner, a una época de la iglesia donde la gracia lo será prácticamente todo. Y entonces, los jerarcas existirán, son puntales que se evitan la degradación, evidentemente. Existirán, pero apenas se sentirán. Y además, en vez de mandar, dice, usando mi autoridad, ¿mando qué? La jerarquía, si es como toca, irá al carisma y dirá, me das un poco de luz para eso. Y cuando la jerarquía, con luz prestada de los carismáticos, mande, entonces la iglesia funcionará. En otras palabras, habrá que decir, como diré al final, que lo ideal sería que la jerarquía fuera carismática.